Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 Es una gran cantidad de agua Ah, es un jardín Wow, es un marido ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? wow you see we are now harvesting our tugu over there there y este es nuestro campo de cornfield ahí están los docks los docks sobre ahí hay tantos docks no sé qué es el plant no 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 t no 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 Parangay School of Lombia Lombia Sí, Lombia Integrated School Yeah, I got it We are now entering Barangay, Illinois Beautiful Now we are proceeding to the People's Village of Parangon Station, Panginoon Come here and I will tour you around Around and around Wow